En Córdoba, que tiene muy avanzado el municipalismo, nosotros tenemos que copiar los modelos exitosos de otros lugares de la Argentina. Por ejemplo, Córdoba y Santa Fe, sobre todo Córdoba, tiene criterios justamente donde toma en cuenta distintos aspectos, distintas variables justamente para asignarle los presupuestos. A ese modelo al que nosotros tendemos, como dijo Mauro recién, esto es el puntapié inicial, el primer camino para cambiar esto de fondo. Obviamente, como él también lo dijo y todos nosotros, los integrantes de este bloque, estamos abiertos a las propuestas, a los cambios, a las mejoras que haya que hacerle, porque obviamente no nos creemos los dueños de la verdad, ni mucho menos. Pero sí estamos convencidos porque charlamos con los vecinos de los barrios y los distritos y esto necesita cambiarse. ¿Puede tener error el proyecto? Seguramente. ¿Es mejorable? Seguramente también es mejorable. Pero lo que tenemos que ir, además de la elección del delegado, es hacia un esquema donde justamente exista la verdadera autonomía de los distritos y por qué no también de los barrios y que tengan sus recursos. Y copiar modelos exitosos de otros lugares, como por ejemplo la provincia de Córdoba. Dentro de la legalidad, es decir, dentro de la reforma de la Constitución del 94, las leyes provinciales y bueno, todo lo que tenga que ver justamente con la legalidad, nosotros lo vamos a contemplar. Por eso nos vamos a dar el tiempo que haya que hacer, pero de una vez por todas tenemos que dar inicio a esta discusión. Es decir, seguimos con el viejo esquema donde los distritos no tienen verdaderos representantes representantes de sus lugares o de los barrios o modificamos esta realidad. Lo que nosotros creemos es que hay que modificar esta realidad. Por eso todo este bloque está convencido de que hay que iniciar esta discusión sin intereses mezquinos, sin ningún tipo de especulación. Y obviamente con el aporte de todos los partidos políticos, de los partidos se deben dar cuenta y tienen que tener la valoración que esto significa para cada ciudadano de cada distrito y cada lugar que necesitamos modificar sí o sí esta realidad porque ya no puede seguir más así. La primera discusión va a ser en la reunión de comisión cuando este proyecto se trate y ahí, bueno, obviamente ahí se verá si acompaña o no acompaña. Vuelvo a repetir, nosotros estamos abiertos a realizarle todas las modificaciones que haya que realizarle. Siempre, obviamente, que exista la voluntad de ir en esta dirección. Si ellos no tienen la voluntad política de ir en esta dirección, obviamente que el proyecto puede fracasar. Esto también no es menos cierto.